Cambiamos completamente de tema, la polémica no tardó en instalarse en la provincia de Catamarca. Cuando hablamos siempre del aborto legal o ilegal, bueno, en el medio surgen este tipo de casos, por ejemplo, simplemente para que lo analicemos. En Catamarca, dice este artículo, la clandestinidad sigue matando mujeres. Y es real, ¿por qué? Porque esta mujer tenía 30 años, llegó al hospital inconsciente con una infección generalizada, se supo después su nombre, Paulina, era mamá de dos chicos, murió en la maternidad 25 de mayo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, estuvo agonizando cuatro días, ella había intentado practicarse un aborto con un perejil. Este caso, cuya verdadera identidad, bueno, se preservó para proteger a la familia, fue dado a conocer en las últimas horas a través de un comunicado de la organización Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se viralizó en las redes sociales. Claro, cuando la mujer de 30 años llegó a la maternidad, ya no había demasiado por hacer. Daniel Lipovetsky es diputado nacional y además es impulsor de la ley por el aborto legal. Hemos hablado en reiteradas oportunidades con usted. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué siente cuando se entera de estas noticias? Sí, mucha tristeza, impotencia, de alguna manera, no haber podido dar una respuesta desde el Congreso para estas situaciones, ¿no? En definitiva, el año pasado, cuando impulsamos la legalización del aborto, es justamente era para evitar estas situaciones que se repiten por cientos de miles o por miles todos los años, ¿no? Más allá de que muchas de las mujeres no fallecen, sí sufren muchos daños en su cuerpo, en su salud y hasta ponen en riesgo de su vida porque hoy el aborto está penalizado y es ilegal de alguna manera. Entonces, de ahí, bueno, obviamente, esta pobre mamá de dos niños de Catamarca, realmente al estar el aborto ilegal, recurrió a la clandestinidad del uso del perejil y, bueno, lamentablemente falleció como consecuencia de esa clandestinidad, ¿no? Y la verdad es que uno la lamenta y realmente está claro de que lo que decíamos el año pasado en cuanto a que la legalización del aborto es una cuestión de salud pública, casos como el de Catamarca muestran claramente que es así, ¿no? Estos son casos que trascienden y de los que nos enteramos, pero debe haber muchísimos otros que ni siquiera trascienden y que no nos llegan a nosotros. Claro, lo que te decía, porque muchas veces no llegan al fallecimiento, pero sí sufren muchísimos daños y vos, digamos, las estadísticas en los hospitales es que llegan muchísimas mujeres, sobre todo en los hospitales públicos de lugares más carenciados, digamos, que son las que no tienen posibilidad de acceder a un aborto clandestino, pero más seguro y recurren a cualquier método y, bueno, lamentablemente, esas mujeres después sufren las graves consecuencias de esa clandestinidad, ¿no? Y esto muchas veces no aparece en los medios porque, por supuesto, gracias a Dios, no terminan falleciendo, pero sí terminan con graves daños en su cuerpo. Ahora, Daniel, ustedes tienen cifras, no sé si manejan ese número, ¿no? Digo, pero de la cantidad de casos que se dan en el interior de la Argentina y que no trascienden, son más que en la capital, seguramente. Sí, claro, sí, son más, son más. Mirá, no hay una estadística así de digna porque muchas veces no aparecen como causales de aborto, digamos, de aborto clandestino, la mayoría, porque en definitiva sería establecer que viene causado por un acto y por una práctica ilegal, pero lo que sí, lo que surgió en el debate del año pasado, que se habla de cientos de miles de abortos clandestinos por año, ¿no? Algunos dicen que son 500.000, quizás sean un poco menos, pero si tenés en cuenta que en Brasil, con un triple de la población que es la Argentina, hay alrededor de 800, 900.000 abortos clandestinos por año, lo que establecen ellos, en la Argentina es posible que estemos en estos números de 300.000, 400.000 abortos clandestinos por año, de lo cual es un porcentaje determinado que sufren, las mujeres sufren daños por esa práctica, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones de falta de salud que se realizan, ¿no? Sí, mujeres que mueren, mujeres que quedan con secuelas irreversibles muchas veces, y chicos que quedan sin mamá. Sí, sí, es terrible. Bueno, estos dos millones catamarqueños, pobrecitos, han quedado sin su madre, justamente porque el Estado no pudo dar una respuesta a algo que hay que cambiar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Y este año se podrá cambiar algo, diputado? Bueno, en principio hay que darle Estado parlamentario al proyecto nuevamente. El año pasado perdió Estado parlamentario al ser rechazado por el Senado, por lo tanto hay que volver a presentarlo. Estamos trabajando con la campaña nacional por la aborto legal, para un texto para presentarlo nuevamente. Ellos vienen presentándolo desde hace 14 años. Yo le he ido acompañando a las dos presentaciones anteriores que se presentó. El año pasado con 70 firmas. Esperemos este año poder juntar más. Y a partir de ahí ver qué tipo de consenso hay dentro del Congreso para poder avanzar. No es un año fácil, porque el electoral, las campañas, es un año difícil para todo, para muchos proyectos, no solamente para este, pero este que divide tanto y dividió tanto el Congreso, o posiblemente tengamos alguna dificultad. Lo que tenemos que hacer es justamente seguir visibilizando este tipo de situaciones para que esta necesidad de legalizar el aborto, que genere mayor conciencia aún, no solamente en la población, sino sobre todo en los representantes, que son los que tienen que votar la ley. Se generó no solo una grieta política en el último tiempo, sino inclusive una grieta sobre el tema del aborto. Yo no sé si hay gente que quizá no les llega correctamente la información, quizá también es culpa de nosotros, de los medios, hay mucha gente que se manifiesta en contra del aborto, pero quizá no se termina de entender muy bien de que esto va más allá de aborto sí o aborto no. Cuando se llega a un aborto, digamos, la decisión ya está tomada. Acá se plantea siempre si el aborto es legal o es clandestino. Claro, uno lamenta, digamos, que se haya generado esta situación, porque la verdad que uno lo ve en las redes, sobre todo, en mi caso yo recibo muchas agresiones por parte de los que están en contra de la legalización del aborto, y creo que es innecesario. Me parece que este es un debate justamente de salud pública, y realmente la persona que no está de acuerdo con hacerse un aborto, la mujer que no está de acuerdo con hacerse un aborto, tiene todo el derecho a no hacerlo. Ahora, el tema es que, como mismo decía, la mujer que decide hacerlo, que lo puede hacer de una manera segura y con el acompañamiento del Estado para que no ocurran situaciones como la de Catamarca, o también lo que pasó con la nena lamentablemente violada en Tucumán, y que realmente fue abusada, no solamente por la pareja de su abuela, sino abusada por el Estado, que no le dio respuesta. Nayeli Poetsky, diputado de Cambiemos, muchísimas gracias por el contacto. A vos, un beso grande.